Por eso recorremos Oaxaca de manera permanente, porque solamente así podemos representarlos bien, porque solamente así podemos entender lo que sienten, lo que piensan. Hoy aquí, en un evento muy importante, estamos dando un paso, inaugurando la Torrefactora, entregando con carín estas estufas ahorradoras de leña, porque creemos que Oaxaca puede ser diferente, el estado que siempre hemos soñado. Ustedes van a lograr que el cambio sí sientan de veras, no nada más de palabra.